Víctor, ¿qué están presentando en esta edición 2014 de Espoagro? Ustedes, una vez más, presentes aquí en la muestra. Sí, este año vinimos a hacer una presentación de todos los equipos de siembra de precisión. Estamos presentando a mi espalda la Latina Mac10, que es una plantadora de maíz y girasol con equipo de dosificación neumático. A su vez podés alternar otros cultivos con el sistema hidril y también siendo compartido. Este es un sistema que fue premiado por dos concursos en el 2010 y hoy ya lo tenemos en línea de producción, luego de hacer todas las pruebas que tuvimos que hacer. ¿Qué ventajas tiene para el productor? Bueno, el productor, la ventaja, primero que siempre nosotros estábamos enfrascados en lo que era hidril a chorrillo. A pesar de que desde el 2005 nosotros estamos con dosificaciones de precisión, pero mecánica estábamos en nuestra tradicional MP. Hoy hicimos una máquina de maíz plantadora, pero neumática, que también puede ser mecánica. Este tipo de máquinas, la combinación de hidril con siembra neumática, con aspiración, es muy interesante por la autonomía que tiene la máquina, por los espacios que deja el sistema. Entonces hay muchas ventajas para el productor. La siembra neumática se sabe lo que es, se puede sembrar con distintas variedades de semillas que a veces causa problemas en la mecánica. Pero por ejemplo, en las máquinas tradicionales nuestras de soja, tenemos los dosificadores mecánicos, que para la soja no es tanto problema el calibre de la semilla. Ustedes siempre promueven la agricultura de precisión desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Es sábido el productor de seguir incorporando cada vez más tecnología? Lo dijo un ingeniero, el ingeniero Mario Borgachini. El que no tenga siembra, el que no incorpore electrónica, no va a poder trabajar. Es así, no lo digo yo simplemente. Uno es seguidores de estos ingenieros, como también el ingeniero Marrón, y uno tiene que ir, escucharlo con mucha atención lo que dicen. Y es cierto, hoy la tecnología nos lleva a la siembra de precisión, a la electrónica, y no podemos estar apartados de eso. Por eso nosotros estamos desarrollando, que creemos que ya después de dos años en la siembra de trigo, vamos a poder empezar a probar los equipos de los marcadores virtuales, con piloto automático. Es un desarrollo que estamos haciendo juntos con Control Agro, que tenemos muchas expectativas y muchas ilusiones puestas ahí, porque se va a poder vender no solo una jury, sino va a ser una venta masiva. Estamos trabajando muy duro con Control Agro para por lo menos salir con 10 equipos este año. ¿Eso es lo que está buscando el productor? ¿Ustedes sienten, por el diálogo con ellos, por incluso charlar en este tipo de encuentros, eso es lo que está buscando el productor? Sí, sí, obviamente. Vos fijate que desde el 2000 a esta parte, cuando hubo el cambio generacional de máquinas, fue un boom, digamos, la siembra en Argentina, hemos salido al mundo, hemos recogido inquietudes del mundo también, que son otros países que tienen otra forma de trabajo, pero también trabajan muy bien, como nosotros, pero acá la industria argentina ha progresado mucho porque en Argentina, Argentina fue uno de los países que más desarrolló el sistema de siembra directa y donde más se interiorizó y más se capacitó el productor. Entonces el productor cada vez está más exigente, obviamente, es así y así tiene que ser. Obviamente que los fabricantes tenemos que andar todos los años innovando constantemente, no todos los años, durante el año. Y es nuestro deber estar acá para encontrarnos con ellos, para recoger las inquietudes, para recibir los pedidos, digamos, todo lo que refiere a la mejora, al consejo, es decir, tenemos que estar atentos a todo eso. Si nos encerramos en nuestras oficinas o en nuestras fábricas y no escuchamos al productor, eso no funciona. Todo se hace a fuerza de la necesidad del productor. Víctor, para una empresa siempre es un gran esfuerzo investigar, desarrollar nuevos productos. ¿Ustedes tienen la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de poder exportar este tipo de desarrollos? Sí, sí, nosotros de por sí hace aproximadamente 10 años que estamos exportando a Francia y Dinamarca. A Dinamarca hace 4, 5, pero a Francia debemos tener 50 unidades de siembra directa. Fuimos los primeros que entramos en Francia. Hemos vendido en Rusia, pero no nos gusta el mercado ruso, prefiero la comunidad. En Dinamarca y después, bueno, acá en Uruguay, estamos vendiendo algo en Bolivia, estamos vendiendo alfalferos para sembrar chía. Es un producto que se puede aplicar en cualquier máquina, el equipo alfalfero que también es de gran tecnología y soluciona muchos problemas a los fabricantes de maquinaria de sembradoras y a los productores que tienen que colocar alfalferos en sus máquinas para sembrar col, sochía, son muy simples de colocar y bueno, es un equipo que nosotros que lo tenemos desarrollado hace 10 años, pero lo aplicábamos en nuestra máquina solamente. Hoy lo tenemos preparado para aplicar en cualquier sembradora o en cualquier equipo de siembra. Es decir, vos fijate cómo una fábrica pequeña como la de nosotros ha estado desarrollando el marcador virtual, desarrolló la hidril, fuimos los primeros que salimos en el año 96, ya desarrollamos el cajón alfalfero hidril también para cualquier tipo de máquina, estamos cambiando nuestro sistema por el transporte, por el transporte en ruta, mejorando nuestras unidades en los cuerpos de siembra, estamos en el continuo desarrollo. Y si no venís a estas mega muestras que tenés que estar, realmente se te complicaría más aún.